Bueno, es una visita del Presidente que esperábamos con mucha ansia, con mucha expectativa. Mostró que definitivamente el Gobierno Nacional ha pensado en el Departamento como es en la ejecución de algunos proyectos. Mire que ya se inicia la ejecución del proyecto del Puente del Zulia, que es donde vamos a tener la salida hacia el interior del país y que ha presentado unos inconvenientes en los últimos años. También anunció un proyecto que ya se encuentra en curso de más de 400 mil millones de pesos, que es la vía de la soberanía, que también va a mejorar la comunicación al interior del Departamento Norte de Santander. De los diferentes ministerios que ya también han hecho presencia, el Ministro de Defensa hizo presencia en una demolición de una de las ollas con más dificultad de la ciudad. Se logró contarle al Gobierno Nacional la dificultad en seguridad. Se mostraron interesados tanto el Ministro del Interior como el Ministro de Defensa en aportarle económicamente a mejorar las herramientas que puedan tener las autoridades regionales para mejorar los índices de inseguridad y la percepción de ella misma. Esperamos que el Gobierno siga en ese camino y que ojalá se concreten todos estos anuncios que se hicieron en estos días en esa avenida. La presencia sola del Presidente, la sola presencia del Presidente de la República, pues hace ver que la región le interesa a este Gobierno y esperamos que la gestión que hacen desde el mismo Partido Centro Democrático como de los demás partidos que rodean al Gobierno Nacional se vea reflejada en los resultados que requiere la ciudadanía norte santandereana y que definitivamente se piense también en lo que vamos a hacer en las próximas elecciones para frenar ese ímpetu de la izquierda que tanto ha azotado a nuestro vecino Venezuela y nosotros tenemos que dar un ejemplo de eso ya que tenemos el espejo aquí a unos pocos metros. Bueno, esa puede ser una de las insatisfacciones que tienen o que tenemos los ciudadanos de norte de Santander y de frontera, ya que pedimos o se ha solicitado no solamente por parte de los otros partidos sino también del Centro Democrático la apertura de la frontera sobre todo en el tema comercial y el Presidente con argumentos de pandemia y argumentos de frenar un poco esa dificultad sanitaria que hay en todo el mundo y por supuesto en nuestra región pues evita que se abra esta frontera pues no se tiene ningún resultado ninguna estadística de nada del Gobierno de Venezuela con respecto a esta pandemia por lo tanto creo que nos deja ese sinsabor indudablemente pues se requieren las fronteras abiertas para que haya una verdadera apertura económica un impulso económico también, pero el Gobierno tendrá sus razones y es un tema netamente de competencia del Gobierno y pues nosotros como actores políticos tenemos que respetar esa posición nosotros hemos estado utilizando los medios virtuales para acercarnos a las personas que conocemos en cada uno de los barrios dándole un poco de ánimo y entusiasmo para poder seguir la vida adelante sabemos que esta dificultad es una dificultad muy grande que tiene en riesgo la vida de todos nuestros seres queridos de todos los ciudadanos, esto hay que tomarlo con, pienso yo que con mucha tranquilidad y esperamos que la ciudadanía entienda que la vida nos cambió y que hasta la misma forma de hacer política tiene que ser distinta hoy creo que la ciudadanía va a salir victoriosa con respecto a los temas políticos pues tenemos más tiempo para revisar por quién es que vamos a hacer el ejercicio electoral y no dejarnos llevar por los caciques que siempre han manejado los ejercicios políticos en nuestra región hoy se muestran, lo debo decir desde este escenario caras nuevas con unos liderazgos importantes que han demostrado a lo largo de estos años y unos meses más el interés que tienen por mejorar la ciudadanía y la percepción que se tiene en todos los temas volviendo al tema del Gobierno Nacional pues esperamos que cada una de estas ejecuciones y cada una de estas visitas que tienen los ministros y el mismo presidente pues tenga la repercusión que le sirva a los ciudadanos cucuteños